Música Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando en mi coche. ¡Eco! ¡Nen en balón de顔ito! ¡Y en el coliche esta bombón, esto revienta! ¡Que no cambie la noche, que chiga la fiesta! ¡Que no cerren las barras y que la coda se casan! ¡Ahora todo el mundo, las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Sita, reto! ¡Sita, reto, rosa, presiones! Dice, esto es una bomba, bomba y lo baila el mutotero Lo bailan los chetos, lo bailan los cubieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los rockeros Para Fochu Para Fochu, lento Fochu Tres Ramonesones, Jusolín y Malo Cómo me gusta la noche, ¿qué? Cómo me gusta la noche, dice Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando a mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando a mi coche Y loca y luz Grande Malo Te sigo Te rego ni cheto, tapón, ponle torres fiesta Que no acabe la noche, que siga la fiesta Que no cierren la barra, ni que la jodacina Ahora todo el mundo, las palmas arriba Palma, 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 palma 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 Que bueno, ¿sabes de esa rica? Sí Dice Y esto es una bomba, bomba y lo bailan punto entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumberos Esto es una bomba y lo bailan punto entero ¿Qué? Lo bailan los chetos y los rockeros Grito sagrado Ay, ah, 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 oh Venir malo, venir malo Yeah Oh A' apping ¡Fue! ¡Ven la victoria! ¡Fue, hermano! ¡Gente de Doma de Zamora! ¡La gente de La Ferreres! ¡Y tu cita record! ¡Fue hermano Ramón Esone! ¡No, no me gusta! ¡Fue, hermano!